¿Algunos memes? ¿Se acuerda usted de la doña? Guaperrima que era, por cierto. Vicente Fox y Felipe Calderón hablando de logros en sus gobiernos. AMLO defendiendo la cuarta. No, no lo quieren, ¿verdad? AMLO, iré, iré, iré. Yo le recomiendo unos taquitos de chicharrón. No más no se atrasque porque luego repite uno mucho. Y luego repite uno mucho a cebolla con cilantro. ¿Cómo pretende que lo veamos? ¿Cómo es realmente? No, pues sí, ¿no? Ayotzinapa. Mire, dice el presidente que su pecho no es bodega. Ah, ¿por qué entonces ha guardado todo lo de los abarca, presidente? Ahí sí hay bodega, bodeguita del medio, ¿o cómo? Esta mochila la tenemos en 450, pero se la doy en 200. Déjesela abajo. ¿Cuál quiere, joven? ¿Cuál quiere? No, bueno. Bueno, pues vamos a dos temas. Compadre de AMLO gana millonario contrato. Miguel Rincón, dueño de la empresa Biopapel, se escribe, y uno de los personajes más cercanos a López Obrador, consiguió un contrato con la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, la Conalitec, por un valor de 142.8 millones de pesos. Que son algo así como, son cinco, como siete millones de dólares. Esta no es la primera vez que el compadre de AMLO recibe un contrato millonario por parte de la Conalitec durante el mes de abril del año pasado. También, no, en abril de este año recibió 221.6 millones de pesos por proveer papel también al gobierno federal. De acuerdo con información del diario Reforma, López Obrador fue padrino en el bautizo de la hija del señor Rincón. O sea que le bautizó, ya sabe qué. Y bueno, pues son grandes amiguitos, amiguis, amiguis. Ay, amiguis, amiguis, te voy a regalar muchos millones para tu empresa. Sí, amiguis, compadrito, compadrito del alma, ¿no? Si esto lo hubiera hecho Peña o algo de Uta, ya hubieran hecho Megapex. Si lo hubiera hecho Calderón, ¡ah! Y el de Brando y la madre del muerto. Ah, pero como es López, todos se hacen güeyes, ¿no? ¿Y dónde ha visto una crítica en algún periódico? En ningún lado. Bueno, el...